Estamos aquí en esta hora, estamos aquí en este... Piratas... Piratas de Culiacán Ese hombre está esperando, dice que... A ver quién le gana la lucha De una cuersecita También por aquí Allá está aquel mirando que... Son piratas rateros Que les gusta robar A ver quién se duerme Porque dicen que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente Entonces... Aquí está el Capitán Garcio Ahí está ahí Capitán Garcio ¿Cómo le va? No tiene una pata Vamos a ver aquel, no sé cómo se llama aquel A ver tú, este... Capitán Botija Apenas se mire ese Capitán Botija Y aquel que está allá ¡Tierra a la vista! Ahí está ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Muy bonito por acá Muy bonito Vamos a dejar con esta mirada En esta mirada En esta mirada El barco se tambalea Hay que ver ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista!